Daniel González, profesor también de la Meta 29, ¿cómo se están trabajando ya los alumnos en el tema de esta disciplina del ajedrez? Sí, sí, muy bien. Como siempre el ajedrez con muy buena acogida. Como ya se conoce, este año estamos trabajando en 11 comunidades y es interesante, a partir de la activa de barrio que se realizó en Los Álamos, se vio un movimiento muy atractivo y decidimos incorporar el ajedrez también en Los Álamos. Es decir, que este año la comunidad de Los Álamos se incorpora a este movimiento de la Meta 29 en la disciplina del ajedrez y ya son 12 las comunidades que están incorporadas a movimientos ajedrecitos en este territorio. Me parece que si no es la primera a nivel del Perú, a nivel nacional, en que el ajedrez esté en las comunidades, abarcando tantas comunidades, debe estar entre las primeras, no tengo el dato, pero me parece que es un proyecto muy interesante de que la aceler está ya ubicada en las comunidades con muy buena aceptación. Les puedo hablar de comunidades que se han incorporado este año, que es increíble la acogida que tiene, como es la soledad, el acertamiento humano de la soledad, Juan Velasco, también los niños muy entusiasmados, realmente eso es un compromiso que uno siente cuando ve a los niños tan motivados y uno se compromete a hacerlo cada día. Es muy importante también que un alumno aprenda ajedrez porque les ayuda sobre todo en sus habilidades cognitivas. Sí, esa es la esencia, por eso el ajedrez desde el punto de vista de masificación, aunque también estamos preparados para desarrollar talento, pero la finalidad más importante es lo que el ajedrez aporta en la formación integral, el desarrollo del conocimiento, de la inteligencia, el desarrollo de capacidades, habilidades, es el ejercicio de la mente y por eso el ajedrez debe estar presente siempre en la práctica de todos nuestros niños y también los adultos, porque está la enfermedad del Alzheimer que sabemos bien que practica ajedrez, que ejercita la mente, no como el congresista que dijo que no, que no se debía ejercitar la mente, no, al contrario, el Alzheimer lo previene el ejercicio de la mente, es decir, cuando la mente está utilizada, por supuesto ya la memoria se mantiene y el trabajo mental se mantiene activo. Claro, sobre todo, ¿aún siguen abiertas las inscripciones para poder integrarse a esta meta del 29? Sí, nosotros en el ajedrez no tenemos ritmo, nosotros no tenemos cuotas, estamos aceptando todo el que tenga interés, nosotros nos duele un niño ver a un padre o una madre que traiga a su hijo con interés en aprender el ajedrez, sabiendo los beneficios que el ajedrez le va a brindar a ese niño y que nosotros por un problema de capacidad, por un problema de espacio, le digamos que no, que no podemos esperar al otro año. Buscamos alternativas, buscamos variantes, si las clases van adelantadas le damos un trabajo diferencial a ese niño, pero no, estamos abiertos siempre a cualquier niño que se presente. En este caso, yo estoy trabajando acá en el cercado de Chancay y estamos en los talleres productivos, como siempre saben que tenemos un salón ahí con todas las condiciones, este año estamos equipados, cada mesa tiene su juego y tiene un reloj de ajedrez. El niño es el que se sienta en la mesa, ya está viendo un reloj de ajedrez ahí a su lado, gracias por supuesto a la gestión de la municipalidad, el doctor Álvarez Andrade, que nos ha equipado con todos los requerimientos que necesita el ajedrez para dar un espacio de calidad.